Bueno querida audiencia, vamos ya en el proyecto número 10, control de un servomotor. El servomotor es un motor posicional de uso común. En este proyecto utilizamos la programación gráfica con el de bloc. Y el algoritmo lo primero que hace es leer el valor analógico controlado por el módulo de potenciómetro ajustable. Que va de 0 a 1023. Luego asignamos el valor entre 0 y 180. Y finalmente establecemos el valor mapeado como ángulo de rotación del motor. ¿Qué materiales necesitamos para este propósito? Bueno, obviamente necesitamos un microcontrolador. En este caso se trata de un armino 1. Necesitamos de un escudo. Sensor. En este caso se trata de la versión 5.0. Necesitamos un potenciómetro ajustable. Y necesitamos un micro servo. Además de que necesitamos cables de jumpers. Tipo linea hembra. Tipo hembra. Hembra. Para la conexión. Bien, entonces el diagrama esquemático lo podríamos simplificar. Bueno, primero les voy a plantear la idea. Aquí tenemos entonces nuestro potenciómetro en donde los tres terminales que serían, como ya sabemos, tenemos el terminal de señal, que es el verde, el de color verde, el cablecito verde a este, el terminal de BCC, que es el cablecito naranja, y el terminal de tierra, G, que sería el cablecito marrón, los cuales van conectados al pin analógico 0, como lo tenemos aquí esbozado. Entonces, una vez más, al igual que en la práctica con la lectura analógica, utilizamos el marrón para la tierra, el naranja para el BCC y el verde para el anuncorto analógico 0. Mientras que en el caso del servomotor, bueno, pues lo conectamos directamente acá al puerto digital número 9, que ya hemos utilizado previamente. Bien, en este caso tenemos el cable negro conectado a tierra, el cable blanco conectado a BCC y el cable gris conectado al pin de señal. Hemos resumido todas estas conexiones. De esta manera, entonces, tenemos acá en SgenBlock, de ArduBlock, hemos conectado, bueno, la tierra del servomotor, pues va a, el cable negro iría a la tierra del Arduino, el BCC del servomotor, a través de este cable rojo, iría a los más 5 voltios del Arduino. Y el pin de control del servomotor, pues va al pin digital número 9, que es también una señal que es lo bueno. Mientras que aquí tenemos el potenciómetro, en donde la tierra del potenciómetro, un extremo del potenciómetro, está conectado a la tierra del Arduino, el otro extremo del potenciómetro estaría conectado a los más 5 voltios del Arduino, y la derivación central del potenciómetro estaría conectado al pin analógico 0. ¿Cómo se obtiene este diagrama? Bueno, ya lo hemos hecho n cantidad de veces, pero lo voy a mostrar otra vez. Entonces, entre los módulos de entrada, repito, está el potenciómetro, conectado al pin analógico 0, y entre los motores, tenemos el servomotor conectado al pin número 9. De esa manera entonces, obtuvimos este maravilloso y sencillo esquema. Antes de dar por zanjado las conexiones, debemos tener presente que no debemos utilizar el puerto USB como fuente de alimentación, porque la corriente que necesita nuestro servomotor, dependiendo del tipo de servomotor, puede ser superior a 500 miliamperios, y esto puede provocar que el puerto USB se queme. En su lugar, recomendamos una fuente de alimentación externa. En este caso, estoy utilizando un adaptador con las siguientes características. Voy a hacer un pequeño zoom, para que podamos apreciar que este adaptador convierte los 110 voltios de corriente alterna, o 120 voltios de corriente alterna, a 10 voltios de corriente continua. Y lo más importante, la corriente que podemos drenar, 1,2 amperios. Está por encima del medio amperio que puede consumir un servomotor bien poderoso. Bueno, entonces, eso pues para los observadores desapercibidos, que podrían estar alimentando su servomotor con el cable USB del Arduino, que pueden simplemente salirles caro, si lo hacen fácil. Bien, procedamos entonces ahora sí con la programación. Abramos, pues, nuestro lienzo de ArduBlock. Y el primer paso... Bueno, este es el sistema que teníamos previamente, del video anterior. Y aquí hay varias cosas que podemos rescatar. Para empezar, tenemos que leer el potenciómetro. Entonces, cambio el micrófono por potenciómetro. Que está conectado, pues, obviamente también al pin analógico 0. Tenemos que guardar el dato del potenciómetro en una variable. Por lo tanto, esto ya no lo necesito. Esa variable le puedo cambiar el nombre. Digamos que el nombre de la nueva variable ya no es sonValue, sino que es simplemente Value. Así de fácil y así de sencillo. Entonces, el nombre se actualiza tanto aquí, donde declaramos la variable como un 0 para variar. ¿Cierto? Aquí ya no necesitamos colocar esa variable en 0 cada vez que arranquemos, porque ya no estamos acumulando los datos. Entonces, como ya no estamos acumulando los datos, pues, ya no los necesitamos. Así que, voy simplemente a quitar este bloque y mandarlo a la porra. Bien, entonces, hasta ahora, pues, sí, puedo coger y imprimir el dato y verlo a ver. ¿Cierto? Aquí puedo ya no, ya, 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 ya no se llamaría sonValue, sino simplemente Value. ¿Verdad? Vale. Bien. Bueno, entonces, así observaría el dato. Pero lo que queremos es mapear ese dato. Mapear ese dato, mapear el dato leído desde el potenciómetro del rango de 0 a 1023 al rango de 0 a 255. Y eso es lo que tenemos acá. Pero antes de entregárselo al servo, lo vamos a guardar en una variable. Así que ahora sí necesitamos crear una nueva variable, a la que llamaremos servo. Entonces, crear una segunda variable llamada servo. Así. ¿Ok? Y, bueno, esa variable servo. Vamos a ajustar la nueva variable servo al valor que hayamos convertido a partir de la variable val. Y de esa manera, bueno, pues ya podríamos simplemente, entonces, entregarle ese dato al servomotor. Bueno, pero antes de hacer eso, antes de hacer eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver cómo van las cosas hasta ahora. ¿Sí? Y, bueno, obviamente necesitamos ya no una, visualizar no un valor, sino dos valores. Necesitamos ampliar esto. ¿Sí? Necesitamos ampliar esto colocándole dos textos más. Solo para ver cómo van las cosas hasta ahora. Antes de meternos en camisa de 11 balas, porque no hemos manejado hasta ahora un servo, así que no sabemos cómo nos vaya a ir la cosa. Pero por lo menos vamos a dejar listo el cañón para disparo. Bien, entonces, vamos por un nuevo texto, al que llamaremos, una nueva etiqueta, a la que llamaremos justamente, mi servo. My servo. O no, llamémosla simplemente, and. Sí, es porque es la conversión entre, una numerita entre 0 y 180 grados. And. Y ahí sí vamos a colocar la variable, el contenido de la variable 0. Entonces, otra vez vamos a variable, escribimos aquí, servo, y se lo ponemos acá. Bien, en algún momento tuve que haber inicializado la variable servo a 0, por lo tanto también tengo que ir y ajustar esta variable servo por acá a 0. Así que vamos con esto. Y creo que ya estamos listos. Bueno, entonces ahora sí lo primero que tenemos que hacer es a establecer el puerto USB. Que no lo hemos conectado, pero lo vamos a conectar, así que lo tengo, así que lo voy a hacer clic acá. Así, ya está conectadito. Y ya hemos elegido, entonces el puerto con 4, hemos elegido el Arduino Uno, y estaríamos listos para cualquier contingencia, si fuera el caso. Vamos entonces a descargar el programa. Así que, descarguemos. Recuerden que queremos estar pendientes de que aquí titile, cuando eso suceda, habrá recibido todo el programa a través del cable USB. Y ya está. Pues estamos ahí. Vamos a ver. Si abrimos nuestro monitor serial. Si va por acá. Y lo activamos. ¿Qué pasa? Bueno. Está menos peor que antes, ¿verdad? Tengo un valor de 80 y un ángulo de 19. Bueno. Eso estaría bien. Vamos a ver si puedo cambiar el valor. Sí. Si ves que estoy cambiando el valor a 170 y algo. Y el ángulo cambia a 60 y tantos. Vamos a ver. El valor mínimo. De. Del potenciómetro es cero. Y el valor mínimo del ángulo es cero. El valor máximo del potenciómetro es. Mil. Debería ser 1023. Pero bueno. Digamos que es así. Es 1020 y algo. Y el valor máximo del ángulo es. 250 grados. Algo. No anda mal. Porque saben que el ángulo varía entre 180 y 180. ¿Verdad? Pues vamos a corregir eso. ¿Qué hay que hacer, no? Pues cambiar aquí el valor de cero. A 255. Al rango entre cero y 180. ¿Ven cómo se van construyendo las cosas pasito a paso y decantando por el camino? Bueno. Tal vez sería altamente recomendable colocar acá un espacio adicional. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Un espacio adicional. Para que nos dé. Para que se vea mejor el monitor cero. Bueno. Ya con eso estaríamos libres. Descarguemos otra vez. El programita. Y vamos a ver qué pasa. Dámole OK. Abramos el monitor serial. Activemos la cosa. Y sí. Se ve menos peor. Se ve entonces. Valor máximo 1021 y ángulo 179. Es correcto. Ahora vamos a bajar el valor a cero. Digamos que a la mitad. La mitad es como 500 y algo. Entonces el ángulo debería ser la mitad también. Es 512 la mitad de 1024. ¿Verdad? Y el ángulo a la mitad de 180 puede ser 90. Entonces vamos a ver. Si lo logramos. ¿Cierto? Estamos en 500. Solo para verificar la linealidad. ¿Ok? Producimos el ángulo a la mitad. Aquí está. 512. Hay más o menos. Y el ángulo es casi 90 grados. ¿Sí? En lineal. Si sigo reduciendo el ángulo a 256. El valor a 256. El ángulo debería reducirse a 45. ¿Verdad? Aquí está. Aquí está. Más o menos. 240 y 256. Ahí está. El ángulo es 45. Perfecto. Lo reduzco a cero. Y el ángulo se reduce a cero. Funciona de maravilla la conversión de la posición. Del ángulo de rotación del potenciómetro al ángulo del cerdo. Ahora vamos a hacer efectivo el ángulo del cerdo. ¿Qué? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué? ¿Cómo lo hacemos? Bueno. Primero que nada vamos a quitarnos de encima esto. Y segundo que nada vamos a motores. A la pestaña motores. Y aquí en alguna parte debe haber un servo. O sí. Aquí está. Servo. Pin. Velocidad. Y ángulo. ¿Vale? Bien. O también servo. Disabilitar. Ok. Bueno. En el caso nuestro vamos a usarlo este. Que parece más sencillo. ¿Verdad? Bueno. Primero que nada vamos a deshabilitar lo que hicimos hasta ahora. Porque solamente queremos centrarnos en el cerdo. Así que vamos a deshabilitar todos estos bloques que tenemos aquí. Y nos vamos a concentrar en el bloque del cerdo. Como es la primera vez que lo usamos. Nos vamos a ir aquí a Help. Y aquí nos muestra. A la Loya. Vean sus Mercedes. Vean sus Mercedes. Veamos el diagrama de conexiones estándar para un servo motor. Entonces sí. Al igual que hicimos nosotros. Tenemos la tierra va conectada. Del servo va conectada a la tierra del Arduino. El VCC del servo va conectado a los 5 botes del Arduino. Hasta ahí. O novedad. La señal de datos de control del servo va conectada en este caso a un pin digital. Que creo que es el pin digital número 4. En el caso nuestro, bueno, pues es el pin digital número 1. Bueno, pero en realidad eso no hace diferencia. Y veamos aquí un ejemplo de cómo se utiliza. Entonces se establece la velocidad. Se establece el pin. Aquí estamos conectados. Que en este ejemplo es de 4. Nuestro será 9. La velocidad aquí es 25. Y el ángulo se establece a 180 grados. Bien. Después dice que se puede deshabilitar y mantener deshabilitado el servo. Mediante este dichosísimo, dichoso bloque. Que nos indica que hay que deshabilitar el servo conectado al pin. Bueno, vamos a ver si nos funciona la flauta. Vamos a ver. Quitemos esto. Descarguemos este tal y cual lo tenemos. Bueno, cambiamosle acá obviamente esto por el pin. 9. Y listo. Descarguemos. Aquí, titiló. Está listo. Ven ustedes que si el ángulo está en 180 grados. Apuntando a mi derecha. Ahora cambiémoslo a 90 grados. Descarguemos. Debe apuntar hacia arriba. Ahí lo tenemos. Ahora pongámoslo en 45 grados. Descarguemos. Debe apuntar hacia allá. Y aquí en esta dirección. Ahí está. Y finalmente dejémoslo en 0 grados. Así. Descarguémoslo. Debe apuntar hacia mi izquierda. Mi izquierda. Y ya está. Funciona, ¿verdad? Ahora incorporemos nuestro nuevo bloque dentro de los bloques antiguos. Vamos a activar estos bloques. Vamos a colocar este bloque justo acá. Y como ven, nosotros para cambiar el ángulo tuvimos que ajustar, pues, este numerito que tengo acá. Pero eso lo podemos hacer directamente utilizando la variable servo. Así que me puedo ir a variable. Y en lugar de colocar, actualizar aquí 0, 45, 90, 180, lo que sea. Lo, le insertamos el contenido de la variable servo, la que a su vez es la versión más escalonada, escalada del valor valor del potenciámetro. Así que, yo creo que estamos listos. Descarguemos. Y revisamos. Bueno. Aquí lo tenéis. Vamos a cambiar. Ahí lo vean ustedes que maravilla. Estoy actualizando el ángulo de rotación del potenciómetro. Y al hacerlo, se mueve el ángulo, cambia el ángulo del servo. Cuando llegue aquí al tope, el potenciómetro, aquí me llega a 180 grados. Reduzco. Vean ustedes. Cuando llego aquí a la mitad de mi ángulo de rotación, aquí me llega a 90 grados. Y cuando llego aquí, al extremo izquierdo de mi ángulo de rotación, me llega aquí a 0 grados. Hermoso, ¿verdad? Sí. Esto es simplemente por sí. Si quieren y confirmarlo, si lo dudan, pues, activemos el monitor serial. Aquí estamos. Ambos valen 0. Ahora que este va a ir a 45. Perdón, que el ángulo aquí sea... Vamos a incrementarlo hasta que aquí sea 45 grados. Sí. Cuando aquí dice 45, aquí vemos también 45, ¿verdad? Cuando aquí diga 90, aquí deberá apuntar hacia allá. 90. Revisemos. Por ahí es 90. Sí. Están 90 y tantos. Cuando apunte a esta dirección, será 135. Más o menos, ahí está la dirección. Y sí, ya casi lo tengo en 130 grados. Y cuando diga acá, siempre lo apunte hacia la derecha, aquí hasta esta dirección, será aquí 180. Es perfecto. Mejor nos sirve, queridísima. Está hecho. Bien. Entonces, lo hemos logrado. Podemos simplificar el programa quitando ya el andamiaje, o sea, aquellos elementos del programa que solo nos sirvieron para ponerlo en funcionamiento, pero que ya no se necesitan. Bueno, podemos, por ejemplo, quitar todo lo que tenga que ver con el monitor serial. Entonces, borremos este bloque, borremos todos estos bloques. Y lo que nos queda es simplemente el esqueleto. Lo que pudimos haberlo construido desde el principio, si tuviéramos las ideas claras. Pero, pues, obviamente no era así. Bien. Entonces, descarguemos el programa para confirmar que funciona. Antes de pasar a mirar el sketch. Aquí ya. Minus. La descarga. Y si movemos, aquí nos damos cuenta que sigue funcionando de igual manera que antes. De un tope a otro, del potenciómetro, hace que gire el ángulo del servo de 0 a 180 grados. Idéntico a un par como lo tenemos. Ahora que ya funciona, podemos entonces mirar, echarle una breve mirada al ID del niño. ¿Y qué tenemos? Bueno, primero, hemos declarado dos variables. La que contiene el ángulo de rotación del potenciómetro, llamada val. La que contiene el ángulo de rotación del servo, llamada servo, igualada a 0. Después incluimos una librería, la librería par, speed servo, punto h. Indispensable, pues, para controlar el servo. Luego declaramos un objeto llamado myServo9. Hay que configuramos como controlado por el fin 9 dentro del setup. Y dentro del loop tenemos, primero leemos el contenido del aporte analógico 0. Y lo guardamos en la variable val. Y ese valor lo mapeamos a un número entre 0 y 180 grados. Y ese valor conserva el ángulo del servo. Lo guardamos en la variable servo. Y luego la utilizamos para definir el ángulo del objeto llamado myServo9. Y así vemos que todo es simple. Claro, es simple una vez que lo hayamos resuelto. Al principio parecía una tarea bastante complicada. Bien. Estimada juventud. Nos dejo entonces con este hermoso panorama del control del ángulo del servo mediante el ángulo de rotación de nuestro potencial metro. Ha sido un placer. Hasta la vista, baby.